¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? En cada hombre duermen facultades que le permiten adquirir conocimientos de los mundos superiores. El místico, el gnóstico, el teósofo, siempre han hablado de un mundo anímico y de un mundo espiritual. Tan reales para ellos como aquel que ve nuestros ojos físicos y toca nuestra mano física. Al escucharlos puede uno decirse en cada momento a sí mismo, estas experiencias yo también puedo tenerlas si desarrollo ciertos poderes que hasta ahora aún duermen en mí. El problema consiste solamente en saber cómo comenzar a desarrollar tales facultades. Solo los que ya poseen tales poderes pueden dar enseñanzas acerca de ello. Desde que existe el género humano, siempre ha existido una disciplina mediante la cual los hombres dotados de facultades superiores han impartido sus enseñanzas a los que aspiraban a poseerlas. Se la denomina disciplina oculta y la enseñanza que se recibe se llama enseñanza oculta. Tal denominación provoca, por su naturaleza, malas interpretaciones. Podría uno creer que los instructores de esta disciplina pretendían aparecer como una especie de hombres privilegiados que arbitrariamente rehusaban comunicar su saber a sus semejantes. Y quizás se llegue a pensar que tras ese saber no hay nada serio, pues uno podría imaginarse que si se trata de un saber verdadero no hay necesidad de hacer de ello ningún misterio, pudiendo entregarse al público para que la humanidad entera aprovechara sus beneficios. Los iniciados en la naturaleza del saber oculto, en modo alguno, se asombran al oír hablar así a los no iniciados. Solo pueden comprender en qué consiste el misterio de la iniciación los que han experimentado hasta cierto grado esta iniciación en los misterios superiores de la existencia. Ahora bien, puede uno preguntar, Si es así, ¿cómo puede surgir en el no iniciado algún interés humano en esa pretendida ciencia oculta? ¿Cómo y por qué habría de buscar algo cuya naturaleza no puede imaginarse? Semejante pregunta se funda en una idea completamente errónea de la naturaleza del saber oculto. Pues, en realidad, para el saber oculto es lo mismo que para todo el saber y poder humanos. Este saber oculto no es para el hombre común un misterio mayor que la escritura para aquel que no la ha aprendido. Y así como cada uno puede aprender a escribir si emplea los medios adecuados, así también cada uno puede llegar a ser discípulo y hasta maestro de la ciencia oculta si busca los caminos apropiados. Solo hay una diferencia que la hace distinguirse del saber y de las facultades exteriores, y es la siguiente. Debido a la pobreza material o a las condiciones de civilización resultantes del medio ambiente en que nació, una persona puede encontrarse en la imposibilidad de asimilar el arte de escribir. Mientras que para la adquisición del saber y de las facultades de los mundos superiores, no hay ningún obstáculo que se oponga a una búsqueda sincera. Muchos se imaginan que es necesario buscar a los maestros del saber superior en un lugar determinado para recibir sus enseñanzas. Al respecto hay dos cosas ciertas. Primeramente, el que aspire seriamente al saber superior no escatimará ningún esfuerzo ni retrocederá ante ningún obstáculo. Para encontrar al maestro capaz de iniciarlo en los misterios superiores del universo. Por otra parte, cada uno puede estar seguro de que la iniciación le llegará de todas maneras si existe un esfuerzo serio y sincero para alcanzar el conocimiento. Pues existe entre todos los iniciados una ley natural que les hace no rehusar a ningún hombre el saber que es digno de obtener. Pero hay otra ley, tan natural como la primera. Les prohíbe entregar la menor parte del saber oculto a quienes no sean dignos de él. Y un iniciado es tanto más perfecto cuanto más estrictamente observe estas dos leyes. El lazo espiritual que une a todos los iniciados no pertenece al mundo exterior. Pero esas dos leyes constituyen los broches que mantienen unidos los componentes del mismo. Podrías ser, quizá, el amigo íntimo de un iniciado. Pero quedarías separado de su ser esencial hasta que no seas también un iniciado. Podrías poseer todo su corazón y su afecto. Pero no te confiarías sus secretos sino hasta que estuvieses maduro para recibirlos. Podrías adularlo, torturarlo, pero nada lo determinará a confiarte alguna cosa que sabe que no puede revelarte. Porque tu grado de evolución no te permite acoger en el alma, como es debido, este misterio. Los caminos que el hombre debe recorrer si quiere adquirir la madurez necesaria para recibir un misterio están bien precisados. Su derrotero ha sido grabado con caracteres indelebles, eternos, en los mundos espirituales donde los iniciados guardan los misterios superiores. En los tiempos antiguos que precedieron a nuestra historia, los templos del espíritu eran exteriormente visibles. Hoy día, habiéndose alejado tanto nuestra vida de la espiritualidad, estos templos no existen en el mundo accesible a los ojos físicos. Más en forma espiritual existen por doquiera, y todo aquel que los busque podrá encontrarlos. Solo en su propia alma descubrirá el hombre los medios y abrir los labios de los iniciados. Si desarrolla en sí mismo determinadas cualidades hasta cierto grado de elevación, podrá participar de los sublimes tesoros espirituales. Para empezar se necesita cierta disposición fundamental del alma. El investigador espiritual la denomina el sendero de la veneración, de la devoción a la verdad y al conocimiento. Solo aquel que tenga esa disposición fundamental podrá llegar a ser un discípulo de la ciencia oculta. Quien tenga experiencia en ese dominio sabe qué disposiciones se observan desde su infancia en aquellos que más adelante llegarán a ser discípulos. Existen niños que contemplan con temor reverencial a ciertas personas veneradas. Sienten por ellas un respeto profundamente arraigado en su corazón que les imposibilita todo pensamiento rudimentario de crítica o de contradicción. Tales niños, al llegar a la adolescencia, sienten un gran bienestar al levantar sus ojos hacia algo digno de veneración. De las filas de estos niños salen muchos discípulos de la ciencia oculta. ¿Te has detenido alguna vez en la puerta de una persona a quien veneras y has sentido en esta primera visita un temor reverencial al mover el pestillo para entrar en el cuarto que para ti es un santuario? Entonces has experimentado un sentimiento que puede ser el germen para tu futuro discipulado en la ciencia oculta. Es una dicha para cada ser humano en proceso de desarrollo tener la disposición para tales sentimientos. Que no se crea que tales disposiciones son un principio de sumisión o de esclavitud. Esa devoción que al principio se manifestaba con respecto a personas se transformará, al salir de la infancia, en devoción a la verdad y al conocimiento. La experiencia enseña que los hombres que saben actuar sin humillarse son aquellos que han aprendido a venerar allí donde corresponde la veneración. Y es indicada siempre que surja de las profundidades del corazón humano. Si no cultivamos en nuestro interior el sentimiento arraigado de que hay algo que está por encima de nosotros, nunca encontraremos la fuerza para desarrollarnos hacia un nivel superior. El iniciado ha conquistado la fuerza para elevarse hacia las cumbres del conocimiento, solo por haber llevado su corazón a las profundidades de la veneración y de la devoción. No se pueden escalar las cimas espirituales, sino pasando por la puerta de la humildad. Solo puedes llegar a un verdadero conocimiento si has aprendido a apreciarlo. Es cierto que el hombre tiene derecho a ver la luz frente a frente, pero este derecho tiene que adquirirlo. En la vida espiritual existen leyes como en la vida material. Si frotamos una varilla de vidrio con una sustancia adecuada, aquella se electriza, es decir, adquiere el poder de atraer objetos pequeños. Este fenómeno corresponde a una ley natural, conocida de todo aquel que tenga nociones de física. De la misma manera se sabe, si se conocen los principios de la ciencia oculta, que todo sentimiento de verdadera devoción cultivado en el alma desarrolla una fuerza que, tarde o temprano, hará progresar al hombre en el sendero del conocimiento. Aquel que posea entre sus dotes y natos estos sentimientos de devoción, o tenga la fortuna de que una educación apropiada se los inculque, traerá ya consigo un valioso caudal cuando más tarde busque acceso a los conocimientos superiores. Pero el que no aporte esta preparación, encontrará dificultades desde sus primeros pasos en el sendero del conocimiento. Salvo que se preocupe por desarrollar en sí mismo esta actitud devota, imponiéndose una autoeducación rigurosa. Hoy día es particularmente importante prestar debida atención a este punto, pues nuestra civilización tiende más bien a criticar, juzgar y condenar, y no a la devoción o veneración abnegada. Hasta nuestros jóvenes critican más que veneran y toda crítica, todo juicio desfavorable, expulsa del alma las fuerzas que permiten llegar al conocimiento superior. En el mismo grado en que la veneración desinteresada las desarrolla. Al decir esto no queremos acusar a nuestra civilización. No se trata aquí de criticarla, pues debemos de la grandeza de nuestra cultura precisamente a la crítica, al juicio humano autoconsciente y a la costumbre de escudriñar todo y retener lo bueno. Jamás el hombre hubiera alcanzado la ciencia, la industria, los transportes y la legislación de nuestra época, si no hubiera aplicado por doquiera el patrón de su juicio crítico. Pero lo que hemos ganado así en el dominio de la cultura externa, tuvimos que pagarlo con la merma del conocimiento superior y de la vida espiritual. Debemos recalcar que referente al saber superior no se trata de la veneración a personas, sino de la veneración de la verdad y el conocimiento. Sin embargo, hay una cosa que ha de ser tenida en cuenta. El hombre sumergido por completo en la civilización materialista contemporánea le es muy difícil alcanzar el conocimiento de los mundos superiores. Solo lo logra trabajando intensamente sobre sí mismo. En tiempos en que las condiciones de la vida material eran sencillas, el progreso espiritual era más fácil de lograr. Lo venerable y lo digno de adoración se destacaban mejor de las demás cosas del mundo. En nuestra época de crítica, los ideales son envilecidos. Otros sentimientos ocupan el lugar del respeto, de la veneración, de la adoración y de la admiración. Nuestra época reprime cada vez más estos sentimientos, de modo que solo pueden cultivarse en un grado muy reducido a través de la vida cotidiana. El que busque el conocimiento superior deberá crear tales sentimientos en sí mismo, instalarlos en su alma. Esto no lo logrará por el estudio, sino por la vida. Aquel que quiera llegar a ser discípulo deberá desarrollar, por una autoeducación rigurosa, su amor a la devoción. Deberá buscar en su entorno o en sus propias experiencias, todo cuanto pueda provocar en él un sentimiento de admiración o de reverencia. Si al encontrarme con una persona, la critico por sus debilidades, me despojo de mi fuerza cognoscitiva superior. Pero si trato de penetrar con afecto en sus buenas cualidades, aumento tal poder. El discípulo debe estar siempre atento a observar estas indicaciones. Los investigadores espirituales experimentados saben cuánta fuerza deben a la circunstancia de considerar siempre el lado bueno de todas las cosas, posponiendo todo juicio desfavorable. Mas esto no ha de quedar como una regla de conducta exterior, sino que debe apoderarse de lo más íntimo de nuestra alma. El hombre tiene el poder de perfeccionarse y de transformarse completamente con el tiempo. Pero esta metamorfosis debe consumarse en su vida más íntima, la de los pensamientos. No basta con demostrar respeto en mi actitud exterior. Debo tenerlo en mis pensamientos. El discípulo debe comenzar por dar a la devoción un lugar en su vida pensante. Estará siempre alerta contra todo sentimiento de menosprecio o de denigración que pueda existir en su conciencia y se dedicará especialmente a cultivar pensamientos de devoción. Cada momento en que nos disponemos a revisar todo cuanto nuestra conciencia contiene de juicios desfavorables, denigrantes o críticos con respecto al mundo y a la vida. Cada uno de estos momentos nos aproxima al conocimiento superior. Y progresaremos rápidamente si en tales ocasiones impregnamos nuestra conciencia solo de pensamientos de admiración, de estima y de veneración frente al mundo y a la vida. Los que tienen experiencia en esta materia saben que en tales momentos se despiertan fuerzas que de lo contrario permanecerían latentes. Es así como se abren los ojos espirituales del hombre. Empieza así a percibir cosas en torno suyo que antes no podía ver. Comienza a darse cuenta de que antes solo había visto una parte del mundo circundante. Un ser humano que viene a su encuentro se le presenta bajo un aspecto completamente nuevo. Es cierto que esta regla de conducta no bastaría para permitir la percepción del aura humana. Para ello es necesario una disciplina más elevada. Más puede elevarse precisamente a esta enseñanza superior quien antes se ha sometido a una disciplina rigurosa de la devoción. La entrada del discípulo en el sendero del conocimiento se realiza silenciosamente, inadvertido por el mundo exterior. Ningún cambio se observa en él. Cumple sus deberes como antes y sigue ocupándose de sus quehaceres como siempre. La transformación tiene lugar solamente en el interior de su alma, al abrigo de toda mirada. Primeramente la disposición básica de devoción a todo lo verdaderamente venerable impregna toda su vida interior e irradia de ella. Esta disposición constituye el centro de toda su vida anímica. Así como el sol da vida con sus rayos a todo lo viviente, De igual modo la veneración vivifica todos los sentimientos en el alma del discípulo. Al principio no será fácil creer que sentimientos tales como la veneración, el respeto, etc. Tengan algo que ver con la búsqueda del conocimiento. Esto se debe a la propensión a tomar la cognición como una facultad en sí. Sin relación con los demás elementos de la vida interior. Quien piensa así no tiene en cuenta que es el alma la que ejercita la facultad de cognición. Los sentimientos son para el alma lo que los alimentos para el cuerpo. El cuerpo cesaría en su actividad si le diéramos piedras en vez de pan. Y algo parecido sucede con el alma. Para ella la veneración, la estima, la devoción, son substancias nutritivas que la hacen sana y vigorosa. Vigorosa sobre todo para la actividad cognositiva. El desen, la antipatía, el menosprecio frente a lo digno de respeto, dan por resultado la paralización y extinción de tal actividad. Para el investigador espiritual este hecho se evidencia en el aura humana. Un alma que adquiere sentimientos de veneración y devoción produce un cambio en su aura. Ciertos colores espirituales que pueden calificarse como tonalidades de matiz rojo amarillento o rojo pardo desaparecen y son reemplazados por otros rojo azulados. Así nace la facultad cognositiva y se hace receptiva para hechos de los que antes no tenía noción. La veneración despierta en el alma una fuerza de simpatía mediante la cual atraemos cualidades de los seres que nos rodean. Cualidades que de lo contrario permanecerán ocultas. Lo que puede alcanzarse por la devoción se vuelve aún más efectivo si se agrega otro nuevo sentimiento. Que consiste en aprender a entregarse cada vez menos a las impresiones del mundo exterior y en cambio desarrollar una vida interior activa. El que anda siempre a la casa de sensaciones nuevas y que siempre busque distracciones no encontrará el camino de la ciencia oculta. El discípulo no deberá insensibilizarse a las impresiones del mundo externo. Pero al hacerse receptivo a tales impresiones deberá guiarse por el caudal de su vida interior. Al caminar por una hermosa región montañosa, una persona dotada de una gran sensibilidad tiene una experiencia distinta de la que tiene un hombre insensible. Solo lo que experimentamos en nuestro interior nos brinda la clave para las bellezas del mundo externo. Por ejemplo, alguien hace un viaje por mar y solo unas cuantas experiencias internas enriquecen su alma. En cambio, otra escuchará el lenguaje eterno del espíritu cósmico y el velo de los misterios de la creación se descorrerá ante ella. Es necesario haber aprendido a vivir íntimamente los propios sentimientos y representaciones para poder establecer relaciones sustanciales con el mundo exterior. El mundo circundante en todos sus fenómenos rebosa de esplendor divino. Pero es necesario haber experimentado antes lo divino en la propia alma para poder descubrirlo en el mundo que nos rodea. El discípulo deberá reservar momentos de su vida para ensimismarse en calma y soledad. En estos instantes no se dedicará a los asuntos de su propio yo, pues esto producirá efectos contrarios a los deseados. Dejará más bien que resuene sosegadamente el eco de sus experiencias y lo recibido del mundo externo. Cada flor, cada animal, cada acción le revelarán en tales instantes silenciosos secretos insospechados. Y de esta manera se preparará a recibir con otros ojos nuevas impresiones del mundo exterior. Aquel que solo quiere gozar de múltiples sensaciones embota su poder cognoscitivo. En cambio, quien después del goce permite que éste le revele algo, fomenta y educa su poder cognoscitivo. Por tanto, el discípulo además de dejar que el goce reverbere en él, debe acostumbrarse a renunciar a seguir experimentando el placer y dedicarse a elaborar en actividad interior lo gozado. Aquí encontrará el discípulo un grave y peligroso escollo, puesto que en vez de trabajar realmente sobre sí mismo, puede caer en la actitud contraria de querer agotar el goce. No hay que desestimar la inmensa fuente de errores que se abren aquí para el discípulo. Pues debe encontrar su camino a través de muchos seductores el alma. Todos ellos quieren endurecer su yo, para aprisionarlo en sí mismo, cuando él debe precisamente abrirlo al mundo. Tiene que buscar el goce, puesto que solo por su medio el mundo exterior puede acercarse a él. Si se insensibiliza cerrándose al goce, será como una planta imposibilitada para extraer de la tierra los humos nutritivos. En cambio, si se detiene en el goce, se confina en sí mismo, significará algo para sí mismo y nada para el mundo. Por intensos que sean su vida interior y el cultivo de su yo, el mundo lo desechará. Para él estará muerto. El discípulo considerará el goce solo como un medio de ennoblecerse para el bien del mundo. El goce es para él un mensajero que lo informa respecto del mundo. Emperó, después de haberse recibido sus enseñanzas, sigue adelante a realizar el trabajo. No aprende para acumular conocimientos como un tesoro personal, sino para poner lo aprendido al servicio del mundo. En toda ciencia oculta, existe un principio que nadie debe transgredir si quiere alcanzar un objetivo determinado. Toda disciplina oculta debe grabar en el discípulo este principio. Dice así, Todo conocimiento que busques meramente para enriquecer tu saber personal y para acumular tesoros personales, te desviará de tu sendero. Pero todo conocimiento que busques para madurar en la tarea del ennoblecimiento humano y de la evolución cósmica, te hará adelantar un paso más. Esta ley requiere una observancia inexorable. No puede uno considerarse como discípulo antes de haber hecho de esta regla la pauta de su vida. Brevemente puede sintetizarse esta verdad de la disciplina espiritual como sigue. Toda idea que para ti no se convierta en ideal, destruye una fuerza en tu alma. Toda idea que se convierta en ideal, crea dentro de ti fuerzas de vida. Quietud interior. En el principio de sus estudios, el discípulo es conducido hacia el sendero de la veneración y hacia el desarrollo de la vida interior. La ciencia espiritual da, además, reglas prácticas cuya observancia permite poner el pie en el sendero y desarrollar la vida interior. Estas reglas prácticas nada tienen de arbitrarias. Están fundadas en experiencias y en una sabiduría antiquísimas. Y se imparten en igual forma por doquiera que se enseñen los caminos hacia el conocimiento superior. Todos los verdaderos instructores de la vida espiritual están de acuerdo respecto al contenido de estas reglas, aunque se sirvan a veces de términos diferentes. La disparidad es puramente secundaria y más bien aparente, y procede de hechos que no es menester discutir aquí. Ningún instructor de la vida espiritual pretende, mediante tales reglas, ejercer un dominio sobre otras personas, ni menoscabar la independencia de nadie. No hay quien sepa estimar y salvaguardar la independencia humana como los investigadores de la ciencia espiritual. Ya hemos dicho en páginas precedentes que el lazo que une a todos los iniciados es espiritual, y que dos leyes naturales constituyen los broches que mantienen unidos los componentes del mismo. Pero al salir el iniciado de su retiro espiritual para acercarse a la gente, inmediatamente entrará en vigor para él una tercera ley. Es como sigue. Ajusta cada uno de tus actos, cada una de tus palabras, de manera que no infrinjas el libre albedrío de persona alguna. El que comprenda que un verdadero instructor de la vida espiritual está profundamente compenetrado de esta actitud mental, sabrá que su independencia no sufre merma alguna al seguir las reglas prácticas que le son ofrecidas. Una de las primeras de estas reglas es la que solo aproximadamente puede expresarse en los siguientes términos del lenguaje corriente. Procura reservarte momentos de quietud interior, aprendiendo en ellos a discernir lo esencial de lo no esencial. Dijimos que es así como puede expresarse esta regla práctica en términos del lenguaje corriente, pues, originalmente, todas las reglas y enseñanzas de la ciencia espiritual se daban en un lenguaje de signos simbólicos. Es necesario estudiar previamente este lenguaje simbólico para comprenderlas en todo su significado y alcance. Esta comprensión, sin embargo, depende de que se hayan dado los primeros pasos en la ciencia oculta. Estos pasos pueden darse mediante la estricta observancia de las reglas, tal como aquí se explican. El camino está abierto para todo aquel que posea una firme voluntad. La regla que concierne a los momentos de quietud interior es sencilla, y sencilla también es su observancia. Mas solo conduce a su objetivo si es ejecutada con toda seriedad y rigor. Por tanto, explicaremos aquí, sin rodeos, cómo hay que cumplirla. Por corto tiempo, el discípulo debe desentenderse de su vida cotidiana y consagrarse durante este tiempo a objetos totalmente distintos que los de sus ocupaciones usuales. También el género de su actividad debe ser totalmente distinto de las tareas que llenan el resto de su jornada. No debe entenderse por ello que no haya relación entre lo que haga en esos momentos reservados y sus labores ordinarias. Al contrario, el hombre que se dedica a buscar, en forma apropiada, tales momentos de recogimiento, no tardará en descubrir que solo gracias a ellos adquirirá la fuerza necesaria para la realización de sus quehaceres habituales. Tampoco hay que imaginarse que la observancia de esta regla pudiera mermar en algo el tiempo necesario para los demás deberes. Si verdaderamente no se dispusiera de más tiempo, cinco minutos por día bastarían. Lo importante es cómo se emplean esos cinco minutos. Durante ese tiempo, el discípulo se desprenderá por completo de su vida habitual, su vida mental y emotiva adoptará matices diferentes a los que comúnmente tiene. Dejará que sus placeres, sus dolores, sus preocupaciones, sus experiencias y sus acciones desfilen ante su alma y se colocará en una posición tal que pueda contemplar desde un punto de vista más elevado todo cuanto forme el contenido de su vida habitual. Solo es preciso tener presente cuán diferentes de las nuestras se nos presentan en la vida corriente las experiencias y acciones de los demás. No podría ser de otro modo, pues nos vemos implicados en todo lo que experimentamos o hacemos, mientras que las vivencias y actuaciones de otros solo las contemplamos. Ahora bien, lo que debe perseguirse en los momentos de recogimiento es la manera de afrontar y juzgar nuestras propias experiencias y hechos como si fuesen tenidas o ejecutados no por nosotros, sino por otra persona. Tomemos el caso de que nos aflige una gran desgracia. ¿Cuán distinta la consideraremos de otra igual que afligiera a nuestro prójimo? Tal actitud no puede ser tildada de injusta. Está condicionada por la naturaleza humana. Algo parecido a lo que ocurre en tales casos extraordinarios es aplicable también a los asuntos de la vida corriente. El discípulo deberá buscar el poder para confrontarse a sí mismo, en ciertas ocasiones como si fuera un extraño. Deberá observarse con la serenidad de un juez. Si lo logra, las vivencias personales se le presentarán bajo una luz nueva. Mientras se encuentre mezclado en ellas, seguirá tan vinculado a lo accidental como a lo esencial. Más si se llega a la quietud interior, que hace posible una visión de conjunto, entonces lo accidental se separará de lo esencial. La pesadumbre y la alegría. Cada pensamiento y cada resolución parecen diferentes para quien así se confronte a sí mismo. Es como si hubiéramos pasado un día en algún lugar, mirando tan de cerca lo más pequeño como lo más grande. Y al declinar la tarde, ascendiéramos a una colina vecina, para abarcar con una sola mirada todo el conjunto. Entonces, las proporciones recíprocas de todas las partes nos parecen distintas de como las veíamos antes. No es posible ni necesario lograr este desprendimiento frente a las vicisitudes presentes. Pero con las pasadas, el discípulo de la vida espiritual sí debe esforzarse por lograrlo. El valor de tal introspección tranquila no depende tanto de qué es lo que uno perciba, sino de saber encontrar dentro de sí la fuerza que desarrolla tal quietud interior. Porque cada ser humano, al lado de lo que podríamos llamar el hombre cotidiano, lleva en su interior un hombre superior. Este último permanece oculto hasta que se despierta, y solamente cada uno en lo personal puede despertar este ser superior dentro de sí. En tanto no se haya logrado, quedan ocultas las facultades superiores, latentes en todo ser humano, que conducen al conocimiento suprasensible. Mientras no se hayan sentido los efectos de la quietud interior, es necesario perseverar en la observancia formal y estricta de la regla enunciada. Para cada persona que así proceda, llegará un día en que se hará la luz espiritual en torno suyo, y con un ojo antes desconocido, verá desplegarse un mundo completamente nuevo. Ningún cambio debe ocurrir en la vida exterior del discípulo por el hecho de comenzar a observar esta regla. Seguirá cumpliendo sus deberes como antes. Continuará sufriendo al principio las mismas tribulaciones y gozando los mismos placeres. De ninguna manera se enajenará por la vida cotidiana, al contrario, durante el resto del día podrá dedicarse más intensamente a esta vida. Porque en sus instantes de recogimiento alcanza una vida más elevada. Poco a poco, esta última comenzará a ejercer su influencia sobre el vivir ordinario. La calma de estos momentos de retiro ejercerá su acción sobre la vida corriente. El hombre entero se volverá más tranquilo. Adquirirá más firmeza en todas sus acciones. Y ya no se dejará turbar por cualquier incidente. Paulatinamente, el novicio llegará a tomar él mismo la dirección de su existencia en vez de abandonarla a las circunstancias y a las influencias exteriores. Pronto notará qué fuente de vigor representa para él esos instantes de recogimiento. Comenzará a no enojarse más por cosas que antes le irritaban. Infinidad de cosas que antes lo llenaban de temor, dejarán de inspirárselo. Adquirirá una concepción de la vida enteramente nueva. Antes, se sentía tal vez temeroso al emprender tal o cual tarea. Decíase, mis fuerzas no bastarán para cumplir ese trabajo como quisiera hacerlo. Pero ahora ya no le sobrevendrá este pensamiento sino otro muy distinto. Ahora se dirá, reuniré todas mis fuerzas para realizar esta tarea lo mejor que me sea posible. Suprimirá todo pensamiento que pudiera inspirarle timidez, porque sabe que precisamente esta timidez podría estorbar el cumplimiento de su deber y que, en todo caso, no le ayudaría a desempeñar mejor sus quehaceres. Así, en la concepción de la vida del discípulo, se van deslizando sucesivamente pensamientos fecundos y provechosos para ella, en sustitución de los pensamientos que anteriormente le estorbaban y debilitaban. Así comienza a conducir su nave sobre los mares de la vida con rumbo seguro y firme, mientras que antes era desplazado de un lado a otro como juguete de las olas. Esta calma y esta serenidad reaccionan sobre el ser entero, favorecen el crecimiento del hombre interior, y junto con éste van creciendo las facultades internas que conducen al conocimiento superior. Pues progresando en esa dirección, el discípulo llegará poco a poco al punto de poder determinar por sí mismo la acción que sobre él deben ejercer las impresiones del mundo exterior. Por ejemplo, oye alguna palabra con la cual un tercero desea molestarle o irritarle. Antes de su discipulado, seguramente se habría molestado. Pero ahora que ha entrado en el sendero, es capaz de arrancar a la palabra el aguijón hiriente o irritante antes de que éste penetre en su interior. Tomemos otro ejemplo. Un hombre se impacienta fácilmente cuando tiene que esperar. Entra en el sendero, y en sus instantes de recogimiento se compenetra en tal forma del sentimiento de la futilidad de la impaciencia excesiva, que en adelante este sentimiento se le hará presente inmediatamente cada vez que se deje arrebatar por la impaciencia. La irritación que amenazaba a apoderarse de él desaparece, y el tiempo que hubiera malgastado dejando que la impaciencia embargase su mente, será ocupado quizá por una observación útil que puede hacerse durante la espera. Ahora bien, hay que darse cuenta del alcance de todo lo expuesto. Adviértase que dentro del ser humano, el hombre superior, se encuentra en constante evolución. Más solo la calma y la serenidad descritas le hacen posible una evolución ordenada. Los vaivenes de la vida externa cohibirían por todos lados al ser interior. Si el hombre, en vez de ser el dominador de la vida, se dejara dominar por ella, sería como una planta que creciera entre las grietas de una roca. Languidecería hasta que se le diera más espacio. Para el ser interior no existe fuerza externa alguna que pueda darle espacio. Solo puede darlo la quietud interior que él mismo proporcione a su alma. Las circunstancias exteriores solo pueden modificar su situación exterior. Jamás podrían despertar al hombre espiritual interior. Es en sí mismo donde el discípulo debe engendrar ese ser nuevo y superior. Este hombre superior se convertirá en el soberano interior, que con mano segura dirige la conducta del hombre ordinario. En tanto que éste gobierne y mande, el ser interno es su esclavo, y por tanto no puede desplegar sus fuerzas. Mientras que mi enojo dependa de algo ajeno a mí, no soy dueño de mí mismo. O dicho mejor aún, no he encontrado todavía mi soberano interior. Tengo que desarrollar en mí la facultad de poder determinar que las impresiones del mundo exterior se acerquen a mí solo en la medida que yo mismo determino. Únicamente entonces me habré convertido en discípulo de la ciencia oculta. Y el discípulo solo llegará a su meta en la medida en que trate de desarrollar diligentemente ese poder. No importa qué progreso realice uno en un tiempo dado, sino únicamente que aquel se persiga con ahínco. Muchos han luchado durante años enteros sin notar en ellos ningún progreso apreciable. Pero muchos de los que no desesperaron, sino que permanecieron inquebrantables, súbitamente han alcanzado la victoria interior. Cierto es que en muchas situaciones de la vida es necesaria una gran energía para procurarse esos instantes de quietud interior. Pero cuanto mayor sea el esfuerzo necesario, tanto mayor será el resultado obtenido. En el discipulado todo depende de la energía, de la veracidad interior y de la sinceridad absoluta, con los que sepa uno confrontarse a sí mismo y a todas sus actuaciones como si fuera un extraño. Pero este nacimiento de su propio ser interior solamente representa un aspecto de la actividad interna del discípulo. Hay que agregar algo más. Mientras el hombre se confronte a sí mismo como un extraño, seguirá siendo él mismo el objeto de su contemplación. Tomará en cuenta únicamente aquellas experiencias y acciones en que se encuentra implicado por las condiciones particulares de su existencia. Ahora bien, debe rebasar este nivel. Debe elevarse hasta lo puramente humano que nada tiene que ver con su posición particular. Debe avanzar hasta la contemplación de aquellas cosas que le afectarían como hombre, aunque viviera en circunstancias y en un lugar completamente distintos. De esta manera surge en él algo que sobrepasa los límites de lo personal. Dirige así su mirada hacia mundos más elevados que aquellos con los que le pone en contacto la vida cotidiana. El hombre comienza así a sentir y a darse cuenta de que pertenece a tales mundos superiores. Acerca de estos, nada pueden enseñarle sus sentidos y sus ocupaciones cotidianas. Solo así va trasladando a su interior el centro de su ser. Escuchará dentro de él las voces que le hablan en los momentos de quietud. Cultivará en su interior la comunión con el mundo espiritual. Se ha apartado de la vida corriente. Se han apagado para él los ruidos de esta vida corriente. Reina el silencio en torno suyo. Hace a un lado lo que se encuentra en su derredor e incluso todo lo que le recuerda a tales impresiones del mundo externo. La calma interior de la contemplación y la comunión con el mundo puramente espiritual llenan toda su alma. Esta contemplación silenciosa debe convertirse en una necesidad natural en la vida del discípulo. El discípulo empieza estando sumergido en un mundo de pensamientos. Tiene que desarrollar un sentimiento vivo para esta actividad silenciosa del pensamiento. Debe aprender a amar lo que en él vierte el espíritu. Pronto dejará de considerar este mundo del pensamiento como menos real que las cosas que lo rodean durante la vida ordinaria. Comienza a tratar a sus pensamientos tal como lo hace con los objetos en el espacio y se aproxima el momento en que empiece a sentir lo que se le revela en la actividad silenciosa del pensamiento. Como algo mucho más elevado, mucho más real que las cosas materiales. Encontrará que en este mundo del pensamiento hay algo que posee vida. Comprenderá que los pensamientos no son simples imágenes vanas, sino que a través de ellos le hablan seres ocultos. Surgiendo del silencio, algo como un lenguaje empieza a hacerle perceptible. Antes percibía sonidos solo mediante su oído, pero ahora estos resuenan en su alma. Un lenguaje, un verbo interior se le revela. El discípulo se siente compenetrado de una felicidad inefable cuando experimenta por primera vez este instante. Sobre todo su mundo exterior se derrama una luz que le viene de dentro. Comienza para él una segunda existencia, una corriente divina de un mundo de bienaventuranza lo inunda. Esta vida del alma en el pensamiento, que se va desenvolviendo gradualmente hasta convertirse en una vida en la esencia espiritual, se llama en la Gnosis y en la ciencia oculta meditación. Es decir, reflexión contemplativa. Esta meditación es el medio para la adquisición del conocimiento suprasensible. Mas en tales momentos, el discípulo no debe abandonarse al goce de sentimientos. No debe tener en su alma emociones vagas, con lo que solo impediría la adquisición del verdadero conocimiento espiritual. Sus pensamientos deben tomar una forma clara, concisa y definida. En este esfuerzo encontrará apoyos y, en vez de apegarse ciegamente a los pensamientos que le vienen a la mente, se satura con los pensamientos elevados que hombres avanzados y ya poseídos por el espíritu han concebido en tales momentos. Debe tomar como punto de partida las escrituras que tienen su origen en semejante revelación obtenida por la meditación. Las encontrará en la literatura mística, gnóstica o en la literatura de la ciencia espiritual contemporánea. En ella se le ofrece material para su meditación. Los mismos investigadores del espíritu han consignado en tales escrituras los pensamientos de la ciencia divina. El espíritu los ha dado a conocer al mundo por medio de sus mensajeros. Mediante estas meditaciones se produce una transformación completa en el discípulo. Comienza a formarse conceptos completamente nuevos acerca de la realidad. Todas las cosas adquieren para él un valor nuevo. Nunca se podrá repetir suficientemente que esta transformación no convertirá al discípulo en un extraño a la vida. En ningún caso lo alejará a sus deberes cotidianos. El discípulo comprenderá que la acción más trivial que tenga que llevar a cabo, la experiencia más insignificante que le acontezca, están ligadas con los grandes seres y acontecimientos cósmicos. Una vez que esta conexión se le ha revelado claramente en sus momentos de contemplación, se entrega a sus ocupaciones diarias con nueva y mayor energía. Porque ahora se da cuenta que sus labores han sido realizadas y sus sufrimientos padecidos en beneficio de una gran totalidad cósmico-espiritual. Fuerza para la vida y no deja de ese es lo que nace de la meditación. El discípulo atraviesa la existencia con paso seguro. Se mantiene erguido, sea cual fuere lo que ella le aporte. Antes se ignoraba por qué trabajaba o sufría, pero ahora sí lo sabe. Es obvio que esta actividad meditativa conduce con mayor seguridad a la meta si se practica bajo la dirección de personas experimentadas que conozcan por ellas mismas la mejor forma de obrar. Búsquense, pues, el consejo y las instrucciones de tales guías, con lo que realmente no se pierde la libertad. Lo que de otra manera no sería más que andar a tientas, se convierte bajo tal dirección en un trabajo preciso. Quienquiera que acuda a aquellos que tengan conocimientos y experiencia en estas materias, no tocará nunca en vano su puerta. Se debe tener presente que se busca sólo el consejo de un amigo y no el despotismo de una persona que aspire a dominar. Siempre se comprobará que los que verdaderamente saben son los más modestos y que nada hay más ajeno a su naturaleza que la así llamada ambición de poder. Cuando por medio de la meditación el hombre se eleva a lo que le une al espíritu, comienza a vivificar aquello que es eterno en él. Y que no está limitado por el nacimiento y la muerte. Sólo pueden dudar de tal ser eterno los que no lo han experimentado. Así pues, la meditación es el camino que conduce al hombre al conocimiento, a la contemplación de su ser eterno e indestructible. Y sólo mediante la meditación puede llegar a tal conocimiento. El gnosticismo y la ciencia espiritual hablan de la eternidad de ese ser y de su reencarnación. Muchas veces se pregunta por qué el hombre no sabe nada de sus experiencias más allá del nacimiento y de la muerte. No es así como debería formularse la pregunta, sino ¿cómo se puede adquirir tal conocimiento? En la meditación adecuada se ofrece el camino. Mediante ella se revive la memoria de experiencias que trascienden los límites del nacimiento y de la muerte. Cada uno puede adquirir ese saber. Cada uno posee latente la facultad de conocer y de contemplar por sí mismo lo que enseñan el misticismo, la ciencia espiritual, la antroposofía y el gnosticismo genuinos. Solo hay que elegir los medios adecuados. Solo un ser dotado de ojos y de oídos puede percibir los colores y los sonidos. Y aún el ojo no podría percibir nada si faltara la luz que le hace visibles los objetos. La ciencia oculta suministra los medios para desarrollar los ojos y oídos espirituales y para encender la luz espiritual. En los métodos de la disciplina espiritual se pueden designar tres grados. La probación, que desarrolla los sentidos espirituales. La iluminación, que enciende la luz espiritual. La iniciación, que establece el trato con las entidades espirituales superiores. La iluminación, que establece el trato con las entidades espirituales superiores.